Arpa Maestro Y esto es jorobo y aracoy La chipola es un jorobo que muchos aplausos roban Que muchos aplausos roban La cantó José Romero, más del punto de Oloyola También Antonia Volcán, cantor entre las cantonas Hoy en día la canto yo pa' que no pase de moda Pa' que no pase de moda Desparrabando mis letras al pie del arco sonora Como pétalos de orgidia, de cayenas y gladiolas Con una límpida brisa que con ternura pregona El trinar de paraulaca, de turpía, alidez hoy sola Por las aguas del Arauca, navega mi alma en la boga También por el mar Caribe En las crestas de las olas Por el orino pa' arriba, donde el meta desemboca Rebontando en mentidades Donde el desamor se ahoga Donde atraja la metáfora que en mis entrañas se aloja Cuando yo suelto mis coplas Las penas se desmoronan Las sábanas se cavan y mi patria se emociona Mi musa es una quimera Un libro con miles hojas Es tinta de florentinos De alma llanera y panoja Quisiera mirar el cielo Repleto de corocoras Quiero mirar al gallito Junto con la flor de mora Y en una tarde de toros Mirar detrás de la cola Al gallardo ensambrano Que nunca pasa de moda Quiero observar el baile Suave de la palma sola Quiero escuchar un pasaje En una vieja rocola Yo quisiera oír ahorita Las cuerdas de una bandona Pa' que esta canción la baile En el silbón y la sayona Y que viva el Jolapo Muchísimas gracias